Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Obrard desmantelan millonario negocio de trata de personas. Marcelo Obrard adelantó hoy que habrá extinción de dominio, es decir, le van a quitar todo lo que se robaron estas personas a los transportistas, estos transportistas que estaban traficando con migrantes. Aparte tenemos que Andrés Manuel López Obrador ha anunciado el rescate de una planta de fertilizantes que Vicente Fox había abandonado. Y tenemos también el caso de Lozoya, pues el juez, ¿qué es lo que ha dicho? Dijo que no van a encontrar a Lozoya aunque lo busquen y no va a ser arrestado por eso. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto Lozoya no está en México, esa es la realidad. Esto es Quesadilla de Verdades. ¡Comenzamos! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadilla de Verdades, sean bienvenidos a un video más. Esta mañana se supo que Marcelo Obrador y Andrés Manuel han desmantelado, están desmantelando mejor dicho, un negocio millonario. No nada más las drogas, no nada más el tráfico de armas, no nada más esos negocios ilícitos dejan millonarias ganancias, sino que también la trata de personas, el transporte de migrantes que vienen desde la frontera de Guatemala y que van hacia los Estados Unidos. Ese es un millonario negocio también que están desmantelando y aparte les van a quitar ese dinero, el dinero que le cobraban a los migrantes se lo van a quitar para por supuesto meterlo al instituto, para devolverle al pueblo lo robado, como lo vimos en la mañana, que ya se está cumpliendo. López Obrador le entregó en el video que subí en la mañana 25.6 millones de pesos a autoridades de dos municipios pobres de Oaxaca, municipios humildes, necesitados, que estaban olvidados por los gobiernos anteriores. Ahora Andrés Manuel les entrega esta ayuda, gracias a que subastó vehículos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y con ese dinero lo que hizo fue devolvérselo al pueblo. Pues ahora se anuncia que se desmantela esta red también de un crimen sumamente peligroso e ilícito, un crimen que va en contra también de los derechos humanos, podríamos decirlo. Pues dice la nota, durante la conferencia de prensa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Obrador informó sobre el rescate de casi 800 migrantes procedentes de Centroamérica que venían en condiciones deplorables, pues venían dentro de contenedores sin agua. El canciller explicó que los migrantes en su mayoría son menores de edad, las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración informaron que fueron contraatacados por polleros y que les cobraron 3 mil contactados, perdón, y les cobraron 3 mil 500 dólares por llevarlos hasta la frontera con los Estados Unidos. Por tal motivo, Ebrard adelantó que aplicarán la figura de extinción de dominio a los transportistas que se presten para el tráfico ilegal de personas como parte de la estrategia especial para detener el flujo de migrantes en la frontera sur. O sea, los transportan y aparte los transportan sin comida, sin agua, en condiciones deplorables, en condiciones que van en contra de los derechos humanos. Dice, la institución es impedir el tráfico, la instrucción, perdón, del presidente Andrés Manuel es impedir el tráfico de personas a los transportistas, se han iniciado las acciones legales correspondientes y se va a llevar a la extinción de dominio. Esta es la fotografía, miren cómo iban las personas migrantes en el camión, en la caja del camión. Dice, esta sola operación significa, ojo, aquí está, con números, esto significa 69 millones de pesos en promedio de acuerdo al informado por los afectados de los cuales entre 10 y 15 millones son comisiones. Increíble, 10 y 15 millones de pesos son comisiones. No nada más eso, a cada persona les cobran alrededor de 5 mil a 7 mil dólares por ir a Estados Unidos. Es un negocio súper ultra lucrativo. Y esto es lo que están desmantelando en el gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Marcelo Obrard esta mañana. Están en especial de migración, están en curso. El fin de semana se completó el personal que le hacía falta al Instituto Nacional de Migración. El despliegue instruido para la Guardia Nacional con respaldo de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, se va a completar para esta semana. Ya se integró la brigada que tiene a su cargo el programa de Bienestar y Sembrando Vida, son 200 integrantes. Y también esta semana entra en funcionamiento el equipo de Horacio Duarte en la frontera norte, ya hizo el recorrido correspondiente. Les voy a ir dando detalles a lo largo de la semana. Del fin de semana lo más relevante que ocurrió, que ya se dio cuenta a los medios de comunicación, fue por parte de la Policía Federal el rescate de 785 personas en cuatro cajas de tráiler, perdón, en ocho cajas de tráiler, cuatro tractocamiones, incluyendo menores de edad. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de esta operación? ¿Y por qué le digo rescate? Le digo rescate porque van en cajas cerradas de tráiler que no están habilitadas para llevar personas. Esas personas pueden morir por asfixia. Las suben en Tuxtla Gutiérrez, pasan por Veracruz, las llevan hasta el norte del país, pero cualquier cosa que suceda puede perder la vida esas familias, esas personas y los menores de edad. Les cobran tres mil quinientos dólares persona. Si pagas cinco mil dólares, tienes derecho a una segunda ocasión. Es decir, tres mil quinientos dólares, si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otro viaje, pero si pagas cinco mil dólares, sí. Pagan del orden de 10 a 15 millones de pesos de comisiones en el tránsito. Solamente estoy hablando de estos cuatro tractocamiones con ocho cajas que se denominan cajas secas. Se dio vista a la Fiscalía General de la República y a la estatal que están a cargo de las investigaciones, pero lo que sabemos hasta ahora, que quisiera yo subrayar, es el tamaño del tráfico de personas. Es decir, esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en un promedio de acuerdo a lo que han informado o han informado los afectados. 69 millones de pesos, de los cuales, como ya dije, entre 10 y 15 millones son comisiones en el camino. Subrayo que esto se paga fuera del territorio de México, se paga o en los países de origen, o el grueso de este pago es en los países de origen, o al llegar a Estados Unidos. En México se pagan comisiones hasta donde entendemos, pero con las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República podremos determinar exactamente quiénes están involucrados y cómo funcionan. Podemos saber quiénes están involucrados y cómo funciona. Y aparte, da a conocer los montos, da a conocer que dan comisiones, da a conocer que es un negocio millonario que están desmantelando desde el gobierno federal. Este negocio de la trata de personas es increíble, ¿no? Incluso Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sale a decir que quiere mantener, otra vez lo vuelvo a decir, que quiere mantener relaciones de amistad cordiales con todos los países, con todos los gobiernos, y en especial mantener una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Aseguró el presidente López Obrador, pero esto fue trascendente porque fue enfrente de lo que es la Sedena, donde estaban, pues esto que hizo Andrés Manuel López Obrador, este evento, que fue el presidente López Obrador, encabeza la inauguración del curso Estándares Constitucionales de la Actuación de la Guardia Nacional desde la Escuela Militar de Enfermería de la Sedena. Eso lo dijo López Obrador en frente de altos mandos militares. Pues, ¿qué les quiere decir? No nos vamos a meter en broncas, no nos vamos a meter en guerras, no nos vamos a meter en ningún conflicto bélico. Andrés Manuel es pacifista, como ya lo hemos visto, están desmantelando una red millonaria. Rápidamente, como les dije al principio del video, vamos a meternos en esto, que Andrés Manuel anunció el rescate de una planta de fertilizantes que Fox abandonó. Aquí está la fotografía de Vicente Fox, ¿no? Este es el tuit de Andrés Manuel, donde lo estaba dando a conocer. Yo creo que ustedes ya vieron este video. Este video tiene millones de reproducciones ya en redes sociales. Dice que sacaremos de la ruina a la planta de plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo. Vamos al acto de Camargo, Chihuahua. Esto fue, por supuesto, el día domingo, el día de ayer. Y fue a través de este video colgado en las redes sociales en el cual el mandatario anunció el rescate a la planta acompañado de trabajadores petroleros de la entidad y reiteró que lo que se busca es la autosuficiencia. Esta fue una planta de fertilizantes, planta de amoníaco, creo que es, que Vicente Fox había abandonado. ¿Cómo la ven? Increíble. Y también tenemos, que yo creo que lo voy a dejar para otro video para extenderlo, este caso de Emilio Lozoya, donde el abogado anda diciendo que no lo van a encontrar, ¿no? Lozoya no será arrestado porque no lo van a encontrar, dice Javier Cuello Trejo, el abogado de Emilio Lozoya. Yo creo que lo vamos a dejar para más adelante, pero aquí está la risita cínica de Emilio Lozoya. Lo voy a subir en otro video aparte porque está interesante el tema, aparte de otros temas que podemos ver en este canal que sea verdadero. Pero ¿cómo la ven? Desmantelando, millonario, negocio de trata de personas, de transporte de personas, mejor dicho, y aparte a esos transportistas o a las empresas transportistas les van a aplicar la extinción de dominio, así como lo escuchan. Están cumpliendo, se están cumpliendo los compromisos, se les va a devolver lo robado al pueblo como lo vimos y este gobierno va bien, amigos y amigas. El tipo de cambio, aquí lo pueden ver, aquí abajo, hoy amanecimos a 19 de 14 para aquellos fifís, aspirantes a fifís, mejor dicho, que están augurando el desastre y quieren que le vaya mal a Andrés Manuel López Obrador, quieren que le vaya mal al gobierno, pues se van a quedar con las ganas. Amigos y amigas, yo soy Isabel Remírez, reporté para que se haya verdades, y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.